Este sábado inició la jornada 3 en una fecha más del torneo de Copa de Liga de Fútbol de Veteranos Benito Juárez de Oaxaca. Los juegos iniciaron desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en las canchas de Manuel Cabrera Carrasquedo, Santa Lucía del Camino, Ciudad Universitaria, Ixcotel, El Fraccionamiento Retiro, Zautla, Ojocotlán y Cuilapan de Guerrero. Actualmente la competencia se realiza con 20 equipos que se distribuyen en 10 partidos cada fin de semana, que se prolonga a 19 jornadas para entrar a la liguilla y finalmente definir a un campeón. Los equipos con mayor renombre son Pumas Iscotel, Real Santa María, Deportivo Zautla, Tecnológico, Jurisdicción 01 y La Roca. De esta forma se desarrolló la jornada 3 de la Liga de Veteranos que para la siguiente jornada espera más emociones en los distintos campos. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.